Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. Gracias que nos acompañe en este su programa. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy sobre tratamientos que vamos a utilizar para limpiar la sangre, para limpiar los riñones y bueno, sobre todo también las vías respiratorias. Este fruto que nos va a ayudar y que nos da la naturaleza, ¿verdad? Para que pues nosotros podamos tener salud y sobre todo también para aliviar algunos trastornos. Vamos a estar platicando del NIS, pero comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a estar viendo en qué trastornos podemos utilizar esta planta. El NIS, pero que es una de las plantas, bueno, que se utiliza bastante en herbolaria para atender pues muchos trastornos, sobre todo los que tienen que ver con las vías urinarias para los riñones. Entonces, hoy en día también con la alimentación que ocupamos, todas esas comidas rápidas hacen que nuestro organismo pues se pueda ensuciar, que nuestra sangre esté llena de toxinas y que los riñones también funcionen más de lo normal por el sodio que ya se consume día a día. Entonces, esto es lo que hace que ustedes puedan tener pues cálculos, ya sea cálculos de estruvita, de ácido úrico, de calcio, todo esto porque el organismo también pues ya no tiene una función correcta. Todo por la alimentación, por el estrés, por supuesto, que bueno, pues ya consumen comida rápida, ya, o sea, todo lo que puedan encontrar ya a la mano para con tal de saciar esa hambre que ya traen. Entonces, el estrés también es una de las causantes que, bueno, pues pueda tener pues muchas afecciones en su cuerpo. Por ejemplo, si tienen cálculos, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues es operar, ¿verdad? Para quitar pues esos cálculos que se van formando, por ejemplo, de ácido úrico. El ácido úrico también por los nitritos que ya consumimos en nuestra alimentación. Las carnes rojas son una de ellas, de los factores que, bueno, por el cual puede tener usted estos cálculos. También pues el sodio que ya se tiene en muchos de los alimentos que están ya congelados, alimentos que ya están enatados, todos esos alimentos industrializados y sobre todo también en los embutidos donde tienen una mayor cantidad también de sodio y también de estos nitritos que se van quedando ya en los riñones. Entonces, es indispensable el que usted deba de estar consumiendo agua porque, bueno, pues ya no basta con que se consume alimentos industrializados, sino que también pues son bebidas gaseosas que van aumentando todas esas toxinas, todos esos metales pesados que se van quedando, por supuesto, en los riñones. Los riñones que actúan como una especie de coladera que, bueno, lo que hacen es filtrar la sangre para que nuestra sangre se pueda seguir bombeando hacia nuestro corazón. Y, bueno, así a su vez, pues tengamos esta función correcta en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos todos estos alimentos en nuestro cuerpo, verdad, cuando los ingerimos? Bueno, pues tienen pues bastante afección porque se empieza a ensuciar todo, el riñón funciona más de lo normal y esto hace que tengan ya afecciones crónicas como una insuficiencia renal, como cálculos, presión arterial alta, infarto hacia el corazón, todas las toxinas que se van acumulando en la sangre hacen que ustedes puedan tener angina de pecho. Ese es uno de los factores, por supuesto, se ha demostrado hoy en día que la persona que nunca hace una limpieza en su organismo, bueno, pues pueda tener este tipo de afecciones crónicas. Y, bueno, ya se va desencadenando inclusive también una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, es muy importante que nuestro cuerpo pues siempre esté limpio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está sucio? Bueno, primero, primeramente las impurezas que ya tenemos en nuestra piel, las manchas, el acné, también pues este paño, verdad, que ya se tiene también en las mejillas, en los pómulos. Y, bueno, también nos vamos a dar cuenta porque empezamos con la caída del cabello y, bueno, por supuesto, también con las uñas frágiles. Entonces, ahí nos da indicio de que no tenemos ya una buena alimentación, que nuestro organismo no está funcionando como deba de ser. Y, bueno, pues es preciso que llevemos una alimentación pues que sea natural para que nuestro organismo pues ya pueda funcionar correctamente y todos esos nutrientes, bueno, podamos absorberlos sin ningún problema. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, amigos, estamos hablando de esta planta, el NIS, pero qué trastornos podemos utilizarlo, para qué padecimientos, ¿verdad? Si tiene cálculos renales, por supuesto que podemos hacer el uso de esta planta y también pues si tiene algunos cálculos en lo que es la vesícula biliar, también podemos hacer el uso de esta planta sin necesidad que tengan que llevarse una operación. Entonces, con un uso continuo de esta planta vamos a hacer que los cálculos se vayan desintegrando, se vayan haciendo lo do biliar en el caso de la vesícula o también en el caso de los riñones, bueno, se van deshaciendo hasta que se vayan retirando del organismo como arenilla. Y bueno, de verdad, hace una limpieza en estos órganos, es fabuloso, de verdad. Si retiene líquidos y tiene también mala circulación, en el cual también vea sus piernas ya de color ennegrecido, color morado, bueno, esta planta también pues es ideal para que usted lo pueda utilizar en ese tipo de casos. Utilícelo en pediluvios, que son los baños de pies. Utilícelo también tomando la infusión y va a ver cómo en el transcurso del tratamiento, que es de dos meses, usted va a ver pues grandes mejorías en cuanto a su circulación. Si tiene insuficiencia venosa, si tiene varices, hemorroides, por supuesto que es fabuloso que utilicemos esta planta ya de manera como tratamiento. Utilizamos las hojas. Ahora bien, si tienen niños que siempre se enferman de sus vías respiratorias y que siempre tienen pues esta gripe, verdad, o que cada vez que haga un cambio de clima pues siempre se tengan que estar enfermando, bueno, pues utilizamos también el fruto junto con las hojas para que empiece a aumentar el sistema inmunológico para que no se enfermen muy seguido y va a ver que poco a poco pues van a tener pues esas defensas que deba de hacer. Lo puede endulzar, por supuesto, también podemos utilizar mieles que ya son orgánicas que, bueno, pues podemos hacer el uso, por ejemplo, la miel de lulo. También podemos agarrar una cucharada de miel de lulo y poder agregarlo a una taza de té. Lo endulzamos para poder tomarlo para las vías respiratorias. Y bueno, con esto van a ayudar también a mejorar todo el sistema digestivo. Vemos que hay veces que cuando tomamos bastantes antibióticos para las vías respiratorias barren también con la flora intestinal, hace que se haga el intestino pues irritable, que tengan diarreas y con esta planta pues no va a ocasionar este tipo de casos, sino nada más quitar las bacterias que, bueno, pues ocasionan daño a nuestro organismo y dejar las buenas que siempre nos van a, vamos a ocuparlo, ¿verdad? Ya como para defendernos, para mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto es excelente para en este tipo de casos. Entonces, para los cálculos renales, vuelvo a este tema, ya que, bueno, pues es excelente que lo puedan ocupar para este tipo de padecimiento. Les voy a dar unas plantas que vamos a utilizar para atender cálculos renales y para atender cálculos biliares. Esta fórmula ayuda para las dos partes. Miren, vamos a utilizar níspero. Vamos a ocupar las hojas. La siguiente planta es estrellita. La siguiente guamis. La siguiente es rábano negro. Vamos a utilizar también bejuco de mar. Y por último, vamos a hacer el uso de esta planta que es enebro. Bien, todas las plantas ya están en polvo. Entonces, lo que vamos a hacer es una mezcla de todo. Ya de la mezcla, pues vamos a agarrar una cucharada sopera para agregarla a un litro de agua. Dejamos que hierva unos 10 minutos a fuego lento. Y esto lo vamos a tomar durante 8 semanas. Vamos a tomar un litro diario. Pero su dieta debe de estar libre de sodio, debe estar libre también de azúcares refinados y de harinas para que puedan tener una mejor absorción de los nutrientes de las plantas y para que tenga una mayor eficacia. Vamos a hacer el uso también de los suplementos. Vamos a utilizar arándano rojo. La siguiente que sea pitanga con crisantelo. Y la tercera cápsula que vamos a ocupar aquí para que ayudemos también a mejorar la función de los riñones y demás. Entonces va a ser sabal. Vamos a utilizar entonces estos 3 suplementos para tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento 3 veces al día. Y este sería ya el tratamiento para 8 semanas. Y van a ver que con este tratamiento va a ser una limpieza excelente para todo nuestro organismo. Bien, pues también si desean hablar con algún asesor herbolario, por supuesto también te estamos en la niña de ayuda herbolaria. Una servidora también puede ayudarle con muchísimo gusto en el 0155 que es la clavelada. El teléfono 57-6459-50 de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde para que, bueno, pues ahí no se quede sin su fórmula. Y también se le puede enviar los productos hasta las puertas de su hogar solo marcando la línea de ayuda herbolaria. Extensión es de las 102 a las 105 para que no se quede sin su fórmula. En nuestras redes sociales también nos puede acompañar en www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Ahí puede encontrar todas las redes sociales. Y bueno, no olvide en suscribirse también aquí en YouTube, ¿verdad? Para que pueda tener notificaciones de todos los videos de la herbolaria, ¿verdad? Aquí de Nutribella para que pueda seguir aprendiendo sobre las plantas y también cómo tratar algunos padecimientos. Bueno, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!